Sí, gracias. Un saludo a todos los que sintonizan el noticiario Isla Visión. Por supuesto que estos minutos son para informar lo que estará aconteciendo desde esta noche y hasta el domingo, fiestas pineras en nuestro municipio especial. Me voy a hablar entonces de Dianely Fernández, por supuesto que siempre muy acostumbrada a dar la información oportuna. Las buenas tardes para ti. Bienvenida al noticiario Isla Visión. Bueno, coméntanos qué estará aconteciendo estos días de fiestas pineras para los adultos en nuestro municipio especial. Bueno, iniciamos hoy con el precarnaval. O sea, activamos no solamente la mecánica de acá de Nueva Gerona, sino también la mecánica de Santa Fe y también el poblado de la de Majagua. Hoy presentamos a Marcos de Armas, un concierto de Marcos de Armas en la mecánica de Nueva Gerona, en la mecánica de Santa Fe. Entonces, debemos estar presentando a Chamiso de Armas, también humorista, que va a estar compartiendo con nosotros en este espacio. Y tenemos, o sea, organizado de tal manera que el talento local esté insertado en este espacio. Y también en la de Majagua Sartiva, hoy con este precarnaval, unión y una agrupación local que va a estar compartiendo con este pueblo. Yo sé que una opción muy valedera y para beneplácito de todos los pobladores del municipio, sobre todo la juventud, es algo que estará aconteciendo mañana en horas de la noche en la mecánica. ¿Podrías ampliarnos? Sí, en la mecánica de acá de Nueva Gerona se debe estar presentando un concierto único, Yomili y el Dani. Y, o sea, esperemos que sea de muy buena situación para los jóvenes que lo solicitaron. Y por parte de los poblados, Sartiva, también la mecánica de Santa Fe con Marcos de Armas. La de Majagua también va a estar activada con este talento. Seguimos estos días, el sábado, nuevamente con talento, tenemos talento foráneo acá en la mecánica de Nueva Gerona. Se activa el poblado de Santa Fe con WIC Campa. Y cerramos el domingo con WIC Campa en la mecánica de Nueva Gerona. Tenemos talento también foráneo invitado a una agrupación que está por gira, Habana Swing, que estará con nosotros, los humoristas, Palma y Caña, también que van a estar compartiendo en el área campesina que se activa, los espectáculos en el área del malecón, que van a estar activamente en horarios de la noche. Y permanecemos con todos estos pequeños formatos de talento local activados durante todas estas fiestas Pineda. Bueno, yo agradezco esta intervención para el noticiario de Isla Visión. Por supuesto que los amigos televidentes lo estarán agradeciendo también desde hoy. Precarnaval en nuestra ciudad Nueva Gerona, también en el resto de los poblados Cabeceras, La Fe y La Ema Agua. Yo me voy despidiendo. Las buenas tardes para ustedes y devuelvo la señal a la cabina central.